¿Qué tal? Yo soy su servidor Raúl Ruiz, está usted en Cartapacio, una novedad ahora en video. Estaremos en varios portales de Ciudad Juárez y de Chihuahua y por supuesto en la radio, en el 970 de Radio México Noticias. Y el día de hoy trataré de exponerles nada más rápidamente el tema que me interesa, que es el del transporte urbano. El transporte urbano en Chihuahua que más que una novedad con el Vive Bus fue algo que no nos benefició mucho. Hay mucho problema en el interior, está mal organizado, hay alguna colusión entre los permisionarios y los funcionarios que buscan beneficios particulares y los únicos que sufren o sufrimos ese problema somos los usuarios. Necesitamos crear políticas públicas nuevas, necesitamos crear nuevos paradigmas en Chihuahua y tal vez lo consigamos a través del pensamiento activo que se vaya generando con la crítica y con la participación ciudadana. Vamos a poder hacer tal vez en esta ocasión, y me refiero a este tramo de cinco años de gobierno, en el que la sociedad se pueda expresar a través de las redes sociales y los medios de comunicación para hacerle llegar al gobierno, a los gobiernos municipales, el interés público para que se activen las políticas novedosas y que ellos puedan cumplir con su obligación de gobernar. Espero que ustedes nos brinden su atención, será un minuto, un minuto y medio y seguramente habrá muchas opiniones al respecto. Muchas gracias.